Y bueno ya que estamos próximos a festas de Día de Muertos Vamos a hacer un canto, espero que nos ayuden con esto Que va dedicado a esas personitas que han emigrado hacia ese cielo Donde nunca, nunca han dado de bebé Es tu cerveza, brinda por la libertad Día de Muertos, fiesta, el infierno es este mar Si ha perdido el rumbo, escúchame Si para la meta no eres vencer Lo importante es tener, la vida o ser Caer, levantar, sin sentir la fe Si ha perdido el rumbo, escúchame Si para la meta no eres vencer Lo importante es tener, la vida o ser, caer, levantar sin sentir la fe Contar, la vida o ser, caer, levantar sin sentir la fe De nada no eres vencer Y bueno ya que estamos образом�� Por la meta no eres vencer Antes puedes preguntar Mi amor, la libertad de tu madre de mi estar La muerte no eres un mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!